El que tiene la melaza, el que primero era mío y a tu mujer de la noche la calza Yo no estoy en sentimiento, si tú tienes o lamento Banda contigo, no estoy en amor, me pueden decir muy lejos Ya yo aprendí suficiente, en la calle eche los dientes No soy palomo, tampoco me paso, no dejo problemas pendientes Esto no es pa' los bolteros, que beben cervezas con hielo Con todo lo que quiero es rojo, nunca Una malona que se lucha Esta noche se come cuca Mujeres muevan esa peluca Yo lo que quiero es rojo Les vamos a dar un roti Que este no me ha puesto que yo ahora mismo aquí Se quillo, se quillo, se quillo Raúl, 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 Raúl ¡Tapi! 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 Y solo fue un sueño que tuvimos tú y yo Una aventura de ese amor que falleció Y solo fue un sueño que tuvimos tú y yo Una aventura de ese amor que falleció